... Con el entrenador de la Sociedad Deportiva Tenisca, con Willy Fernández, ¿qué te ha parecido el partido? ¿Cómo has visto el encuentro? Bueno, positivo, todo lo que es sacar algo dentro de casa, evidentemente positivo, más con un rival de la parte alta de la tabla, es un equipo complicado meterle mano, les cuesta hacer ocasiones de gol, pero bueno, Lo importante es que sacamos un punto y a seguir trabajando. ¿Qué le ha faltado al Tenisca para llevarse los tres puntos? Creérnoslo. Creer más en la victoria e ir a por ella. Pero bueno, también el partido ha sido un poco de circunstancias, lesiones, hemos tenido que modificar varias veces y los pibes han sabido responder a todos los cambios que ha realizado. ¿Los cambios que ha realizado? ¿Cómo se justifican? Bien, el primero fue la tarjeta de Omar Fuera, pues nos provocó hacer un cambio, no se estuviera haciendo un mal partido. Después tuvimos una lesión de Aitami, ya veníamos justo con gente en la parte defensiva, lo arreglamos atrasando a Jordan y después ya se nos volvió el churrito, juvenil de segundo año que este año debutó con el equipo y lo arreglamos pues inventando, poniendo a Pulido lateral derecho y adelantando otra vez a Jordan. Suerte.